¿Qué es un profesional con valor? Un profesional con valor es una persona que está preparada, que tiene conocimientos, que tiene capacidades analíticas y críticas, que está dispuesto a entrarle al toro, es decir, a resolver problemas complejos, porque México tiene problemas complejos que resolver. En el área que nos toque, todos podemos contribuir al desarrollo nacional y comunitario, y también que tenga esta muy clara tendencia al servicio, a no nada más ver el desarrollo personal, familiar, espléndido, por supuesto todos tenemos que priorizar ese asunto, pero creo que en un país que tiene tantas necesidades como México, no nos podemos quedar nada más en ese ámbito, tenemos que trascender, tenemos que ver qué podemos hacer por el prójimo con nuestras capacidades, con nuestras competencias, con nuestros conocimientos, y para mí un profesionista pleno es uno que logra tener el éxito profesional, personal, pero que está viendo también hacia la comunidad, cómo sirve a la comunidad, y también cómo va formando las siguientes generaciones para que sigan sirviendo a México. Bueno, es alguien que está comprometido con el mundo, o sea, comprometido en el servicio, que sabe cuál es su responsabilidad y su compromiso, y por el otro lado que se desempeña de manera honesta, transparente, y además al 100% de su capacidad. Bueno, pues la primera es que sea una persona que tuvo una formación, lo voy a llamar académicamente muy sólida, que tiene una noción de su responsabilidad social, especialmente en un país como este, a lo mejor Noruega no, o no, no lo sé, pero en este país sí, y que hasta donde es dable, cumple con eso, trata de cumplir con esa formación, y trata de mejorar la condición social de su entorno lo más posible, lo hace con honestidad, lo hace sin discriminaciones, lo hace con una tolerancia al pensamiento muy amplia. Un profesional con valor es aquel que aporta sus ideas, o sea, realmente que contribuye, que contribuye, que da un punto de vista, que tiene, que contribuye no sólo con sus ideas, pero con su esfuerzo a la creación de ese valor. O sea, alguien que es pasivo, pues finalmente podrá tener todas las grandes ideas del mundo, pero no se reflejan en nada, ¿no? Entonces alguien que aporta, alguien que suma, ese es un profesional con valor. Y yo te diría que es un profesional con valor el que tiene el valor de retar muchas de las cosas que están establecidas, o el valor de enfrentar críticas, críticas, o el valor de exponer sus puntos de vista, o el valor de luchar por sus ideales, ¿no? Un profesional con valor es aquel que no solamente aporta sus conocimientos sólidos, importantes, especializados, sino que también se preocupa porque esos conocimientos conlleven a la mejora de la institución en la que labora o a la que le presta sus servicios. Y que la combinación de sus conocimientos con los recursos materiales y económicos que tenga la institución o la empresa permita un crecimiento económico, permita la generación de riqueza. A la larga, esto va a llevar a que la comunidad social del país tenga unas mejores opciones de vida. Un profesional con valor tiene conocimientos, pero se apasiona por su cliente, le agrega más allá que lo que es su conocimiento técnico, le agrega su conocimiento humano, su pasión por que las cosas salgan bien. Y yo creo que ahora en día, en mi caso, cuando entrevisto a una persona, una de las preguntas más importantes que les hago es ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que verdaderamente quieres lograr en tu vida? Y esa pregunta, que parece simple, pero profunda a la vez, te da mucha enseñanza y mucha guía de lo que la persona está en ese momento visualizando, cuál es su ambición. Entonces, por otro lado, quieres profesionistas humildes, gente humilde que sepa reconocer estas son mis áreas de oportunidad, estas son mis áreas donde yo tengo que mejorar, pero estas son mis fortalezas. Entonces, yo creo que la humildad también se vuelve un concepto crítico en el liderazgo a futuro. Es bien interesante ver cómo ahora hay más y más estudios y tendencias sobre el concepto de la humildad en las personas y cómo esto te genera muchas veces mayores beneficios en las organizaciones. Es decir, a nivel de una organización, lo más difícil es que un director general diga cometí un error. Algo tan sencillo como eso. Y todos cometemos errores. Que tú tengas esa capacidad y esa formación de decir, necesito rodearme de gente mejor que yo para poder exceder los resultados y metas es un reto. Yo creo que son componentes claves de un profesionista con valor. Es un profesional que no está sujeto o sometido a los vaivenes del tiempo. Es un profesional que sabe respetar principios básicos de honestidad, de sinceridad, de autenticidad, de ese marco de valores fundamentales que rige al ser humano. Que no se va a dejar empujar o someter por las prácticas y los momentos del tiempo. Que no se deja empujar por la política con frecuencia tramposa, mentirosa y corrupta. Que no se va a dejar someter por la ambición terrible de un gran negocio, de una muy buena comisión por dejar de hacer algo correctamente. Que no va a pasar encima de otra persona y de otro ser humano. Creo que un profesional con valor es aquel que es capaz de entender que todos somos iguales y que todos nos debemos respeto y que todos nos debemos equidad, tolerancia, valores básicos y muy principales. Y que tú vales en el sentido de lo que tú sabes y de lo que puedes aportar a un trabajo en equipo o en común. Pero no vales más o menos por tu condición social, religiosa, ideológica. Y que nos debemos aprovechar el tiempo. Y que nos debemos ver Y que nos debemos ver